Hoy me reclamaron por venir a verte, no quiero que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por fin la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr Piensan tú me quieras, yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar A mí no me asusta el tiempo reto, alarga, que solo presumen por apantallar Yo sé de los hombres que no deben nada ¡Gracias! 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 No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡Suscríbete al canal! 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 Te dejo libre, para que busque como dice tu bestia Te dejo libre, para que busque como dice tu bestia No es algo así, sin verte, pero que tanto estoy, tanto puedo Espero que duerme, porque me arranca el corazón, que la detengo, oscuro, desierto ¿Quién cura el corazón de locura? Cuando el amor queda desprezo, no hay amigo que tortura ¿Quién cura el corazón de locura? Luego por mi medicina, solo crea lo que duda ¿Quién cura el corazón de locura? Solo ella sin venta Cambiará este dolor ¿Quién cura el corazón de locura? Cuando el amor queda desprezo, no hay amigo que tortura ¿Quién cura el corazón de locura? Luego por mi medicina, solo crea lo que duda ¿Quién cura el corazón de locura? Solo ella sin venta Cambiará este dolor ¿Quién cura el corazón de locura? Solo ella sin venta ¿Quién cura el corazón de locura? Solo ella sin venta Corazón, corazón, corazón tan apasionado Déjame tranquilo, con todos los manos creando Corazón, corazón, corazón tan apasionado Déjame tranquilo, con todos los manos creando Es verdad que ya es tu ameta Es verdad que ya es tu ameta Es verdad que ya es mi bella Pero que se vayan y que vuelven cuando ya quieran Pero que se vayan y que vuelven cuando ya quieran Ay, 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 para soñar pasados Es verdad que se vayan y que vuelven cuando ya quieran Ay, 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 para soñar pasados Es verdad que se vayan y que vuelven cuando ya quieran 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 Ay, 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 para soñar pasados Y que vuelven cuando ya quieran Ay, 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 para soñar pasados Y que vuelven cuando ya quieran 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 Ay, 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 para soñar pasados Y que vuelven cuando ya quieran Y que vuelven cuando ya quieran Ay, 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 para soñar pasados Y que vuelven cuando ya quieran Y que vuelven cuando ya quieran Aplausos 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 Y con存ette Un magnífico ¿C Darrinio? Un magnífico Si me gustan las noches, eso es más mío. Si me gustan las noches, eso es más mío. Tú quiero con tu dinero, con mi vida lo quiero. Tú quiero con tu dinero, con mi vida lo quiero. Si me gustan las noches, eso es más mío. Si me gustan las noches, eso es más mío. Si me gustan las noches, eso es más mío. Si me gustan las noches, eso es más mío. Si me gustan las noches, eso es más mío. Si me gustan las noches, eso es más mío. Tú quiero con tu dinero, con mi vida lo quiero. Si me gustan las noches, eso es más mío. Tú quiero con tu dinero, con mi vida lo quiero. Por el norte, por el sur, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste también. Por el norte, por el sur, por el sur, por el este, por el oeste también. Por el norte, por el sur, por el este, por el oeste también. Por el norte, por el sur, por el sur, por el oeste también. Por el norte, por el sur, por el sur, por el este, por el oeste también. Por el norte, por el sur, por el este, por el oeste también. Por el norte, por el sur, por el oeste también. Por el norte, por el sur, por el sur, por el oeste también. Por el norte, por el sur, por el sur, por el oeste también. Por el norte, por el sur, por el sur, por el oeste también. Por el norte, por el oeste, por el oeste también. Por el oeste también, por el sur, por el norte, por el sur. Por el sur, por el sur, por el norte, por el oeste también. Por el norte, por el sur, por el norte, por el sur, por el norte, por el sur, por el norte también.